El tercer video para terminar la secuencia de la forma en que se hacen huelles aquí los naranjos, en casa del amigo, esto es lo que se llama el salmorejo de huelles, mire que rico se ve eso, no, no, eso está suculento, un plato, no solamente de Puerto Rico, pero de aquí de los naranjos de Vega Baja, ok, exclusivamente para todos ustedes, buen provecho, gracias.